¿Qué es la investigación? Un equipo que acompaña desde la Perito Kramer como también Marcos Herrero, que ayer incluso lo vimos en Bahía Blanca trabajando con los vehículos a peritar. ¿Cómo continúa esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, nosotros decimos que no somos los abogados de la querella, somos los abogados del equipo de la querella. Virginia y Marcos han venido a sumarse a un grupo de personas que tratamos de buscar la verdad a fondo. Virginia está haciendo un trabajo realmente impresionante junto con todos los profesionales, los facultativos en la materia. Va a venir a Villarino, va a venir al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo la semana que viene, con todo su equipo para tratar de ubicarse temporal y geográficamente en el lugar donde aparece lo que ellos denominan el punto cero. Y el trabajo de Marcos, sin lugar a duda, para nosotros es un trabajo inmenso. Lo de ayer creo que haber encontrado rastros de Facundo en el vehículo patrullero que sospechosamente se ubicó ocho días después de su desaparición en el punto cero, en el lugar donde se encontró el cuerpo y se detuvo durante 35 minutos, habla a las claras que todavía hay mucho por investigar, hay mucho para descubrir. Y hasta el momento todo lo que nosotros vamos descubriendo y todo lo que vamos viendo tiene que ver con la responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la desaparición forzada. ¿El aporte de dos fiscales más va a ayudar más en el avance de la causa? Yo creo que achica el margen de discrecionalidad. Para nosotros es muy importante que se hayan sumado estas dos figuras. Primero, por lo que representa el doctor Asolín, que es un fiscal de alzada, un fiscal general, que tiene muchísima experiencia, sobre todo en su desempeño en las causas a lo largo y a lo ancho del país de delitos de lesa humanidad. Eso lo vincula fuertemente con los derechos humanos y para nosotros eso es un avance. Y a su vez también el haber sumado al doctor Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, habla a las claras de que la hipótesis que sostiene la querella tiene que ver con esta decisión que ha tomado la Procuración General de la Nación de incorporar a alguien con mucha experiencia en materia de violencia institucional. Yo creo que Facundo ha pasado a ser un símbolo. Y eso es una responsabilidad enorme la que tiene Cristina, la que tiene sus amigos, la que tiene su familia, la que tenemos nosotros, quienes acompañamos con lo chiquito que es nuestro pueblo. Hoy la caravana fue histórica, todos los locales comerciales de duelo. Creo que de alguna manera eso habla de lo que fue haber arrancado a Facundo de esta sociedad, de la tristeza enorme que genera. Y creo que ya es inevitable que los paredones hablen, que las calles hablen, que las banderas hablen y que los jóvenes sobre todo se expresen.